¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Copatito y el día de hoy veremos la colección de figuras bootleg de El Asombroso Circo Digital. ¡Bienvenidos a El Asombroso Circo Digital! ¡Bienvenidos amigos a El Asombroso Circo Digital en Toy Shots! Así es amigos, esta serie que ha sido un fenómeno en internet, ahora tiene sus propias figuras de juguete, pero como siempre los primeros en llegar son los chinos, y con chinos me refiero a los bootlegs, y con bootlegs me refiero a mercancía pirata no oficial, fabricada y distribuida por el jefe de la mafia de los bootlegs, el Sweet Pete. Así es amigos, si le van a agradecer a un viejo panzón por estos juguetes, no le agradezcan a Santa Claus, ni a su papá. ¡Agradezcanme a mí! ¡Yo que sí tengo las agallas para darles estos juguetes calientitos y cuando me los piden! Pero Sweet Pete, ¿qué es o no es ilegal? ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú crees que eso me importa? Bueno, es que debería, o sea, sí, en teoría sí. La teoría siempre es muy diferente de la práctica, viejo, ahora tómalos o devuélvemelos. No, 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 si los quiero... Está bien, ya están aquí después de todo, ¿no? ¡Cuán mal no puedo ser! Si el destino voy a obedecer... ¡Eso, eso, Capotito! ¡Piensa en el destino! Bueno amigos, después hablaremos más del Sweet Pete en otro video. Pero por ahora, pues vamos a ver la colección de minifiguras de The Amazing Digital Circus. Un set de nueve figuras que pedí desde China, pero que al final solamente me llegaron ocho, así que me estafaron. Vienen aquí todos los personajes, a excepción de Kane. El director del circo. Es una lástima, pero pues, ¿qué le hago? Que le aproveche el chino que me estafó. Así que a falta de Kane, yo tendré que ser el nuevo director de este circo decadente. Y como cada circo tiene tres pistas, pues vamos con la primera. Aunque bueno, en este caso creo que tendremos ocho pistas. Pero bueno, comencemos con la primera, que es aquí la figura de Popney. La nueva jugadora que recién llegó a este mundo tan extraño. Más extraño incluso que el extraño mundo de Jack. Y vaya que ese mundo es muy extraño. Pues esta chica no recuerda nada de su vida anterior, ni siquiera su nombre. Así que por esa razón le pusieron Popney. Que supongo es mejor que... ¿Qué opinas de... El simple diseño de este personaje volvió loca a la gente en internet. Sí, saben a lo que me refiero. Pero pues básicamente es una bufona. Muy al estilo de Harley Quinn, pero... Pues es Harley Quinn, pero más kawaii. En realidad la figura debería tener la cara blanca como payaso. Pero aquí por alguna razón no hicieron eso y se la pusieron color piel. Y tampoco le pintaron los pelos del fleco. Vemos que esta versión de la figura está impactada. Con esos enormes ojos de caramelo. Que me recuerdan mucho a los que salen en Flapjack. Que salen en su entidad. Las maravillosas desventuras de... Flapjack. Ah, qué caricatura tan... Tan bizarra. Los detalles en la pintura, como ven, pues no son los mejores. Porque aquí se les ocurrió mezclar el amarillo con azul y les salió verde. Les salieron los botones verdes de ese lado. Pero honestamente, tampoco esperen mucho de los juguetes chinos piratas. Es más, hasta agradezcan que no tiene rebaba. Bueno, Popney, eso es todo. Muchas gracias. Tito, por favor dime, ¿dónde estoy ahora? Pues hoy estás de suerte, compañera. Porque has llegado a los estudios Toy Shots. El lugar en donde viven los mejores juguetes del internet. Que trabajan día y noche para brindar el mejor contenido juguetero en YouTube. Y en donde cualquiera puede ser un miembro por tan solo 9 pesos al mes. Aplica restricciones. ¿Ah? Y ahora tú, Popney, eres una de nosotros. Bienvenida a la familia. Solo tienes que afirmar aquí, 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 aquí y aquí. Gracias, Popney, bienvenida. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh, nada, tranquila. Solamente está siendo vista por miles de personas en este momento. Salúdalos y di hola. ¿Saludo? Pepe, ¿pero a quién? Pues a toda esa gente detrás de la pantalla, mira. Ay, mamá. Sí, son unos seres vivos gigantes. Les llaman humanos, creo. Verás, ellos tienen el poder de darle like o dislike al video. Y así hacer más o menos popular el contenido. Así que por el bien del canal, sonríe y saluda, Popney. Sonríe y saluda. Oh, oh, hola, hola, hola. No, pero con gracia. Está bajando el rating, está bajando el rating. Ay, ay, no. Hola, chicos y chicas y chiques, por si son inclusivos. Ay, Popney, tenemos tanto, tanto que enseñarte. Pero bien hecho por el momento. Y ahora te voy a dar un breve recorrido del estudio. Y créeme, este lugar es asombroso. Parece un cuarto de gimnasio, pero no. En realidad es un lugar mágico. En el que podemos visitar cualquier mundo de cualquier universo. Utilizando simplemente papel, cinta adhesiva y la magia de la edición. ¿La magia de la qué? Podemos en este momento estar en este hermoso carnaval. Y en un segundo transportarnos a este hermoso bosque de Minecraft. Hey, ¿qué te parece, eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo hiciste eso? Impresionada, eh. Pero eso no es todo. Mira esto. Podemos subir al bello cielo azul. Convivir en un bello palacio. O viajar a la lejana China. A la vecindad del Chavo. Al fondo del mar. Al centro de un volcán en erupción. O algo más pacífico como el mundo mágico. ¿Qué opinas, Pumny? Bueno, yo... Ay, espera, antes de que lo olvide. Aquí tenemos el vacío. Inspirado en el increíble mundo de Gumball, de hecho. Oye, Tito. ¿Y dónde está la salida? ¿Salida? Aquí no hay salida. Yo entendí esa referencia. Toy Story 3. ¿Qué, qué, quiénes son esos? Eh, no les hagas caso. Son solamente unos raditos que viven por aquí. Pero, Pumny, no pienses en cosas tristes como la salida. Mejor, volvamos a casa. Oh, sí. Así está mejor. ¿Cómo te sientes, Pumny? Oh, siento que hayas tenido que ver eso, Nat. ¿Limpies en el pasillo 4? ¡A la orden, Capitán Capotito! ¡Oh! ¡No, Bobble, no seas marrano! Oh, bueno, ya que llegó la limpieza, aprovechemos para ver al segundo personaje, que es Bobble. El fiel compañero y ayudante de Kane, que en este caso, soy yo. Así que ahora me obedeces a mí, Bobble. Lo que ordene, ¿qué pasó? Y como su nombre lo dice, Bobble, pues el personaje es una burbuja, lo que lo convierte en tocayo de burbuja de las chicas superpoderosas, del robalo burbuja de Bob Esponja, y de Cobra Bobbles de Lilo y Stitch. ¡Sus nudillos dicen Cobra! ¡Excelente referencia! El diseño de este personaje es sencillo, pero encantador. Simplemente una pelota con ojos y dientes afilados. Muy afilados. Está bonito, pero no es para nada original, ya que desde que salió, me pareció como una copia barata del Choncadenas de Super Mario Bros. ¡Ay, pero no me digas barata! ¡Es que la neta si estás, si estás bien barata! Pero la cosa más extraña de esta figura es el color, ya que en la serie es como azulito transparente, y pues aquí es rojo. ¡Rojo pasión! ¡Pues tal vez es porque estoy bien enojado! Sí, sí, puede ser. Bueno, síguete comiendo la vomitada de la niña. ¡No se diga más! Gracias. Nosotros pasemos a ver a la siguiente figura, que es Jax. El conejo caótico, que es otro de los personajes más memorables de la serie. Un personaje muy sarcástico y travieso, que es todo un enigma. Como los pensamientos dentro de mi mente, que son un enigma. ¡Oye, hijo! ¡Se te cayó la leche! No sé por qué, pero su cara y su personalidad me recuerdan mucho a Bill Cipher de Gravity Falls. Pues esta figura sí es muy buena, y creo que es una excelente representación del personaje. Con sus guantes amarillos, o verón rosadito... ¿Rosadito? ¡Rosadito tu c... 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 ¡Ay, Jax! Pensé que ya lo sabías. ¿Pero qué ch... c... fue eso? ¡Oh! ¡Dijiste la once! ¡Pum, Pumni! Déjate explico. En este canal todo está permitido, menos las groserías y las malas palabras. Pues aunque el contenido sea para todo público, tratamos de mantener un ambiente familiar, ¿sabes? ¿Pero qué ch... c... 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 c No repita nada de eso en casa. Ahora pasemos con el siguiente personaje que es Ragazón. La pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió. Su carita está llena de hollín. Y al sentirse olvidada lloró. Lagrimitas de acerrín. Te quiere el escoba y el recogedor. Te quiere el plumero y el sacudidor. ¿Rosy ahora qué estás cantando? La pobre muñeca fea. Una canción de Cricri del año 1963. Ah bueno, un clásico sin duda entonces. Aquí tenemos pues a Ragazón. Una vieja muñeca maltratada que se parece a Poppy de Poppy Playtime. Y literal a cualquier otra muñeca tenebrosa de este estilo. Para ser honesto sí me da un poco de miedo. Pero yo no soy mala, soy buena. Oh sí, sí te creo, te creo. Vamos mejor a ver el siguiente juguete. Y a continuación tenemos aquí a Subo. Otra damisela que no parece damisela en lo absoluto. ¿Y en lo relativo? Chiste de matemáticas. Este personaje parece una obra de arte abstracto. Como un Picasso diría yo. Mira, Ham, un Picasso. No entiendo. Cierdo inculto. Oh, veo que pensamos lo mismo, papacito. Ay mamá, soy papá casada, soy papá casada, soy papá casada. Los colores y los detalles no son exactamente los mismos que vemos en la serie. Obviamente esta está mucho menos detallada. Pero es un buen intento. Se parece lo suficiente para saber quién es al menos. Un diseño muy locochón que me recuerda mucho incluso a la duquesa. Un personaje estilo Picasso de Mansión Foster para amigos imaginarios. Ah, con que usted debe ser la famosa prima de la duquesa, la condesa. Eh, no, yo soy Subo. Oh, créame, no es necesario disimular, madame. Estará ahora en un lugar seguro cuando lleguemos a la mansión. ¿Señorita Francis? ¿Señorita Francis? Válgame, a ese conejo siempre se le pierde la señorita Francis. A ver si algún día la encontramos porque siempre se le pierde. Oigan, ¿cómo entró este conejote aquí? ¡Ay! Señorita, le agradecería que no toque mis glúteos. Lo siento. Pues no lo sé, Povni. Recuerda que aquí todo puede pasar. Menos las groserías. ¡Pu... Ah, ah, no, no, no. Lávese la boca con jabón y ya no digas esas cosas. Sigamos ahora con uno de mis personajes favoritos que es Gangl. Un personaje con un diseño fantástico, pero muy complicado de traducir a una figurita en 3D. Su cuerpo en la serie es como el listón rojo que da vueltas por todo el cuerpo. Pero aquí en la figura como que eso les valió queso. Y le pusieron el cuerpo así nomás, rojo y flaco y no da vueltas ni nada. Es simplemente un cuerpo rojo y flaco. Digo, es una manera sencilla y barata de representarla. Está bien para ser un juguete chino. Chino pirata, ¿eh? Que no se te olvide que son bootlegs y que no se te olvide quién los consiguió. Besitos. Ah, sí, claro. Bueno, mi parte favorita del personaje es la cabeza. Hecha de una clásica máscara de teatro. Fespian, le llaman en inglés. Y son esas máscaras que representan el drama y la comedia. Siempre me han llamado mucho la atención esas máscaras. Y por supuesto que me recuerda al espejo mágico de Shrek. Vemos que ahora trae puesta la máscara del drama. Ya que la de comedia se le rompió. Se le rompió por accidente, ¿verdad? Claro, ¡ay, qué torpe eres, Gangl! ¿De veras te pasas? Entonces la vemos llorando, pero con una ligera sonrisa. ¡Ay, qué dramática, Gangl! Ya sé, es que estoy un poco triste porque mi novio me dejó. ¿Eh? ¿Escuché que Gangl está soltera? ¡Ah, como dice Luis Miguel! ¡De pronto, Flash! ¡Es esta mi oportunidad! ¡Hola, hola, señorita! Permíteme presentarme. Soy el espejo mágico. Me verás quizás muy pálido, pero... En mi otra vida fui un rey. Un rey magnífico. ¡Yo súper entendí esa referencia! ¡El rey magnífico es el espejo mágico! ¡Ah, sí, es el hada madrina! ¡Y Boo es la bruja de valiente! Perdón, me dejé llevar una vez más por esas teorías que me consumen el alma. Pero bueno, vamos a ver al siguiente personaje que es el rey Kinger. Su majestad. Este es el personaje que más tiempo lleva en el circo. Y está basado obviamente en una pieza del rey del ajedrez. Me gusta mucho su diseño con esos ojos altones. Y su abrigo morado con blanco símbolo de la realeza. Y este, amigos, es orgullosamente uno de los personajes mejor hechos de esta colección. ¡Felicidades, Kinger! ¡Oh, gracias! Quisiera seguir platicando contigo, pero aún nos falta un personaje más. Y es uno de los personajes más misteriosos de todos. Aquí tenemos a Kofmo el payaso. ¿A quién? A Kofmo, el payaso. ¿No querrás decir Kofmo el payaso? No, Kofmo, así se llama. Se escribe Kaufmo, pero se pronuncia Kofmo. Como si el piranosaurio intentara pronunciar el nombre de Kofmo. Kofmo, Kofmo. ¡Ay, me llevo a la ch... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué dijimos de las groserías? El piranosaurio se quiere salir con la suya, pero no. ¡No, no, no! Este personaje es muy interesante porque realmente no lo vemos en esta forma en todo el episodio. Solamente vemos un dibujo de él al inicio, pero luego lo vemos en su forma salvaje. Después de haber sido... Abstraído. Kofmo, escucha, sé que no siempre nos llevamos bien. Kofmo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Fredo! No tiene nariz, no tiene... Bueno, Kofmo, me temo que ya te llegó la hora Ahora, vámonos ¿Me vas a llevar a la salida? Bueno, desde cierto punto de vista Ah, sí ¡Cielos, qué bien! ¿Escucharon, amigos? ¡Me largo! ¡Alto, Kofmo! ¡No te vayas con él! ¡Él es la...! ¡Adiósito, Kofmo! ¡Que te vaya muy bien con la calaca! ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos en el otro lado! ¿Qué te pasa? ¿Por qué dejaste que se fuera? Nah, tranquila De todas formas, ya estaba bien desquiciado el vato Y créeme, niña Yo hubiera hecho lo mismo por ti Y eso es bueno porque... Porque somos amigos, claro ¡Pi! ¡Conejo traidor! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué grosera! ¡Me salió la chamaca! ¡Mira cuánta censura vamos a tener que poner! ¿Saben qué, amigos? Creo que ya fueron demasiadas desventuras por hoy Así que les traje una sorpresita Vamos a cenar un delicioso banquete Preparado especialmente por el Chef Bubble ¡Echo con todo el amor que legalmente puedo dar! ¡Comida! ¡Te amo, Chef Bubble! ¡Le hagas el mejor! Así es Y en lo que nos echamos unos taquitos con los personajes del circo ¿Qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos Saludos a mi amiga Morena21P de Argentina Saludos a mi amigo Lucas Rex Saludos a Arjen Axel Belgrí de México A mi amiga Lucy de Perú Gabriel Chiriboga de Ecuador Y a Janina Vázquez de Argentina Saludos a mis amigos Joshua Alexander Y a Omar Cortés Jiménez Y finalmente, saludos a mi amigo Mr. Señor de Argentina Y bueno amigos Pues eso fue todo por hoy No olviden suscribirse Dejar muchos likes Y quedarse hasta el final Por si hay alguna escena post-creditos No lo sé Yo soy Tito Capotito Y les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima amigos El asombroso circo ¡Suscríbete al canal!